Sebastián, te saluda a este lado con muchísimo gusto, Gustavo Millares, y preguntarte por un tema en particular. ¿Ha sonado por ahí algún tipo de rumor y que hay interés del Betis de que puedas ir hacia allá al extranjero? Preguntarte si ha habido algún tipo de contacto y también si es tu intención a corto, mediano, largo plazo a lo mejor emigrar a Europa. Pues mira, sí, sí por ahí tuve, tuve, este, vi la nota. En algún momento es mi carrera, cuando pasa todo el tema de Veracruz, yo tengo por ahí interés de un par de clubes europeos. La verdad, no tengo idea exactamente del nombre del club, eso lo sabe bastante bien mi papá y mi representante. Yo no lo tengo muy claro, sí supe que hubo interés por parte de clubes europeos. Pero más allá de eso, yo no te puedo asegurar que específicamente del Betis. Sí, pero bueno, la verdad es un sueño que tengo, hay que caminar primero, es la realidad. Tienes que ir paso a paso, ir proceso tras proceso. Y pues bueno, es algo que yo creo que con mucho trabajo va a llegar, pero que por lo pronto yo quiero afianzarme y consolidarme en Cruz Azul. Y pues bueno, posteriormente ya veremos algo más allá. Gracias.